Botada, cancelada, como este papel de baño, miren, 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 ella arranca para Boston, para Estados Unidos, donde ella dura una semana, miren la fecha, todavía el 24 de agosto está ella dando bandazos, pero antes de ella irse del mañanero, pues en la semana anterior había pedido otro permiso en un día de la semana, a lo que me informan de fuente oficial de que ella estaba buena, una persona que tiene dos meses en una plataforma y quiere venir a poner la plataforma en relajo, una persona que no da view, Carobrito no está preparada, Carobrito no es inteligente, Carobrito no domina un tema político, Carobrito no tiene inteligencia para dominar ningún tema, solamente que temas de chismes, de farándula guaguaguá, Carobrito no ha hecho un sonido, el primer sonido, luego que llegó al mañanero, ¿por qué? porque ella es igual que Amelia Alcántara, Amelia Alcántara solo sirve para Sin Filtro, Amelia Alcántara no sirve para ningún otro programa porque no tiene capacidad, no tiene inteligencia, son dos mujeres de la calle, de la vida alegre, que trabajaron con el sudor de su popola, porque no hay otro sudor, y consiguieron oportunidades con personas que la apoyaron, con dinero para estar en una plataforma, más nada, eso es todo, entonces se lo digo así literalmente, para usted estar en un drintín como lo es Boli, con conocimiento de todo tipo, como es Manolo Osuna, como es Luis Luis Mejía, ¿cómo le sienta en este pedazo de yautía al lado? Ahora bien, ella va para el edificio rojo, perfecto, en el edificio rojo, les digo que ni siquiera los seguidores de Santiago Matías la quieren allá, Santiago la va a poner para humillarla, Santiago la va a poner para que ella vea que tuvo que bajar a mamar, donde él, para que sienta vergüenza, para él engrandecerse, y hacerle saber a ella y al mundo, que en estos medios, en este momento, no sabemos mañana, se hace lo que él quiera y cuando quiera, que el que se la hace, él busca la forma de humillarlo, entonces ella va para allá, esta es la realidad, al abogado ese que subió y dice que mentira, que le decía, mentira, usted es un hablador igual que ella, no se ponga de relajo, no se ponga de relajo, y la gente sabe, hoy sábado, Sazonando a los Famosos, miren en pantalla, gracias a Joyería Dol Lolo, gracias a Joyería Dol Lolo, hoy sábado, este bombazo de Sazonando a los Famosos, con el por qué, oficialmente cancelan a Carurito de El Mañanero con Bolívar, así que Lolo, en San Pedro de Macorís, Joyería, Casa de Cambio, y Agencias de Motores, Lolo Joyería Dol Lolo, hoy es sábado, póngase bonito, vaya, no importa la hora, estamos ahí hasta las 7 de la noche, y pase a buscar su choker, así como ya Dol Lolo me puso a brillar con un choker como ese, así que Dol Lolo, a partir del lunes, está en nuestra plataforma, bienvenidos.